Radio ICN, sintonizando en tus oídos. Música, programas, noticias y más. Transmitiendo desde el Instituto de Comunicación Gráfica del Norte, ubicado en Emilio Carranza 900, esquina de Concorón. Radio ICN, sintonizando en tus oídos. Grúas Treviño, las 24 horas, te ofrece servicio de grúas de pluma y grúas de plataforma. Además, contamos con refaccionaria y estación de gas. Encuéntranos en la carretera Saltillo-Zacatecas, kilómetro 4, o llama al teléfono 4240221. Recuerda, Grúas Treviño, el mejor servicio de grúas de arrastre, el gas y las refacciones que tu auto necesita. Síguenos en Facebook. ¡Viejo, ya se acabó la carne! ¡Ve a la carnicería! Vieja, pues si hay servicio a domicilio, carnicería a la restirada. Contamos con los mejores cortes en Cirlón, Tibón, Arrachera, Longaniza, Maciza, para que se de sus buenos tacos de ley. Nos ubicamos en Pino Suárez, esquina con doblado, o también contamos con servicio a domicilio, al número 414-5630. ¡Viejo, ya llegó la carne! Carne, 100% de res. 100% de res. ¿Qué 100% de res? Bueno, y seguimos aquí en Unicornios al Aire, y vamos a mandar unos saludos que nos están solicitando a los alumnos Mónica, Lili, Héctor, Ángel, Chuy y Luis, de parte de La Coneja. Bueno, y felicitamos a los alumnos de Portafolios de Trabajo, que son los alumnos de octavo semestre, también. En este Festival de la Creatividad participan los alumnos de segundo semestre, con una dulcería de cine. Y toda la mercadotecnia que hay alrededor de esta. Ellos mandan saludos a la maestra Selvia, que los ayudó a montar el stand. También tenemos en el Festival de la Creatividad, un stand de manual de identidad corporativa. Esto por las materias de comercialización y laboratorio digital. Nos acompañan alumnos de cuarto semestre de la tarde de la carrera de fotografía. Bueno, y la maestra Paloma manda un saludo muy especial a la licenciada Ana y a la alumna Adriana de Cuarto de Foto, porque cumplieron años esta semana. No dicen cuántos, serán muchos o serán pocos. Los alumnos de cuarto semestre de licenciatura en publicidad e imagen nos sorprenden con ICN Mart, un supermercado ambientado. Y ellos mandan saludos para todos los Malan Riders de Saltillo, porque la calle es para quien la patina. Eso es lo que dicen. Bueno, también saludan a Marta Brenda, Nakemi y Valeria. Y al güero que se le quedó tirado el carro, pues se le ponchó la llanta. Esto de parte de Claudia. Claudia Rivera Gamboa, activista, pro animal. Defiende mucho a los animales ella. Y bueno, también los de sexto semestre nos presentan un stand de Harley Davidson. O Harley Davidson, como quieran llamarlo ustedes. La maestra Blanca felicita a los alumnos de segundo de la mañana y de la tarde, porque dice que le echaron muchas ganas a su stand de dibujo. La maestra Celia le manda saludos a los de cuarto, que son muy buenos niños. Y la maestra Wendy dice que un saludo a todos los alumnos de la escuela. O sea, ella le da clase a la mayoría y dice que la mayoría, o que todos, le echaron muchas ganas para este festival de la creatividad, para sus stands. Tenemos un saludo romántico aquí. Mandan saludar a Marsella Gaona de su novio Jesús Dari La Puente, que la ama mucho y que tiene una sopa nissim para en la tarde. Qué romántico, yo nunca había escuchado que regalaban una sopa nissim, regalaban flores y todo, pero sopas nissim o maruchan, jamás. Además dicen que sopas hacen daño. Bueno, dicen muchas cosas, leyendas urbanas. Vamos a unos comerciales y regresamos aquí a Unicornios al Aire. Urbans Publicistas La mejor imagen para tu negocio la creamos aquí. Impresión en lona, vinil de recorte, rotulado de vehículos, los mejores medios publicitarios. Búscanos en Sucursal Saltillo, Valdés Sánchez, número 4994 y Sucursal Ramos Ariste. Melchor, 497, casi esquina con Boulevard Jaime Benavides. Urbans, taller creativo. No te mueras de hambre, llena de pura satisfacción tus mejores momentos. En Los Narros podrás disfrutar de hamburguesas, alitas y papas fritas. Encuéntranos en Leulario Gutiérrez, frente a Maresa, en Saltillo, Coahuila, de miércoles a sábado de 7 a 12. Los Narros, ¡entra ya, amigo! ¿Ya viste, amigui? ¿Qué, amigui, qué pasa? Me choca cómo se le ve ajustado a la cintura y cómo se le ve la cinturita de avispa. Y yo, que no me hace forma este pantalón. ¿Y por qué yo no me puedo ver así? Ah, ¿a qué, ya? Ahí solo se ve bien porque usa Jim Gabriel. ¿Que usa qué? Jim Gabriel. ¿Y dónde los encuentro? Pues alégrate, porque Jim Gabriel se encuentran aquí en Saltillo. Pero dame la ubicación, yo también quiero verme bien. Pues se ubica en Merardo de la Peña, 160, Colonia Doctores. Y también puedes hablar al 247-6715. Y recuerda, amigui, hay que usar Jim Gabriel para verte bien. Ah, Jim Gabriel, son los que te levantan la pompa. ¿Qué? Regresamos a Unicornios al Aire. Y bueno, tenemos un saludo más. Saludo a Mónica Moreno de Cuarto Semestre. Que le dicen que gracias por sus palabras motivadoras y muchas felicidades por su premio UnicStar. A la más amorosa de parte de sus amigas de segundo grado. Si ustedes vieran algunas fotos de los UnicStar, se quedarían así como que, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó, hombre? ¿Qué andaban haciendo? Pero bueno, vámonos a una sección, a la más esperada quizá de este programa, de Unicornios al Aire. Y es la sección de espectáculos a cargo de nuestra compañera, Gabriela de la Ola. Estamos en la sección de espectáculos de Unicornios al Aire. Con nosotros, mis compañeras... Mayra. Y Gabi de la Ola. Y yo, Andro Vogel. Les platico, colegas, que se estrenó la película del Capitán América y el Soldado del Invierno. Vamos a la información. Después de los catastróficos acontecimientos ocurridos en Nueva York con los Vengadores, Capitán América y el Soldado del Invierno de Marvel, encontramos a Steve Rogers, alias el Capitán América, viviendo tranquilamente en Washington, D.C. E intentando adaptarse al mundo moderno, pero se ve amenazado. Capitán América y el Soldado del Invierno se presentan en las carteleras de la ciudad. Y con el estreno de la película del Capitán América, ¿qué opinan, compañeros? Pues habría que ir a verla. Yo pienso que va a estar muy bien porque la primera parte sí estuvo muy buena. Yo opino lo contrario, ya que las segundas partes nunca son buenas, entonces el Capitán América no es de mis favoritos. Oigan, colegas, si les comento que a Michelle Rodríguez la vieron en los campus de ICN con su novia Ciara, ya se descubrió, ya la vieron besándose por la cafetería, por el campo americano. Bien lejos, ya, ¿verdad? No voy tan lejos. En las albercas, aquí les presentamos a nuestra amiga Sion que está con nosotros aquí en el estudio para comentar de esto. Hola chicos, pues yo lo que pienso es que ahora cualquiera quiere ser homosexual porque, no sé, como que está de moda, entonces vamos a ponernos nuestra bandera de colores, un arcoiris y vámonos de fiesta. Es lo que yo digo. Este, entonces yo opino que es una pareja completamente hermosa, este, que bueno, la verdad se le notaba desde hace mucho como que quería salir del closet, pero por fin, este, se quitó las penas y salió, ¿verdad? Ya ven amigas, ¿para qué quieren hombres, para qué sufren pello si hay muchas mujeres en el mundo? Andro, ¿no vas a opinar? Es tu tema. Bueno, ¿qué les puedo decir? Este, pues que sean felices, ellas pues teniendo varo, pues con eso, el dinero todo lo puede, ¿no? Y ya, o sea, si hagas la decisión que quiera, pues yo creo que le va a venir valiendo, ¿no? Todo lo demás. Y este, pues qué buena onda, ¿no? Por ellas. Ya. Y ahora vamos al top 5 de unicornios, al aire. En la posición número 3.